Y hay más novedades con respecto a la muerte de este pequeño de dos años, nueve meses, de la ciudad de Carmen del Paraná, del departamento de Itapúa. El informe forense reporta que murió a consecuencia de una fuerte golpiza que recibió en la zona abdominal. Clara, no solamente nos cuenta eso del informe forense, sino que era sistemáticamente víctima de golpes este pequeñito. Contanos. Exactamente, Rocío. El doctor Néstor Leizamón, el médico forense, dio detalles luego de este trabajo de autopsia realizado al cuerpito del pequeño de tan solo dos años, nueve meses, que falleció lamentablemente. Y esto lo confirman a raíz de este estudio. A consecuencia de ese fuerte impacto que recibió en la zona del abdomen, tuvo una hemorragia interna y eso fue lo que no aguantó. También encontraron varios indicios de que este menor fue maltratado de manera sistemática desde hace un tiempo ya. Y aquí todavía no se tienen también resultados concluyentes en cuanto a si hubo o no abuso sexual. Tomaron muestras para poder determinar esto más adelante. Y recordemos también, Rocío, que el padrastro y la madre de este pequeño están detenidos a raíz de lo que descubrieron los médicos una vez que llevaron al pequeño hasta el hospital ya sin signos de vida. Pero vamos a escuchar al doctor Néstor dando detalles del trabajo realizado. Se constató múltiples lesiones traumáticas en todo el cuerpo, empezando por la cabeza, la cara, tórax, abdomen, miembros superiores, miembros inferiores. Encontramos tanto lesiones antiguas como lesiones recientes. Una fractura de radio sería del miembro superior derecho ya consolidada. Eso nos da a entender una fractura antigua. Posteriormente realizamos la apertura de los tres planos, eso se entiende cabeza, tórax, abdomen. Y lo que sí llama la atención es el gran sangrado, una gran cantidad de sangre a nivel abdominal que produjo un infarto intestinal secundaria, una laceración de vasos abdominales. Y eso fue debido a un traumatismo cerrado de abdomen. Y la causa de muerte en este caso es un shock hipoglénico a consecuencia de un traumatismo directo de gran violencia aplicado a la humanidad del menor. Doctor, ¿qué quiere decir eso? ¿Que este niño fue maltratado en forma reiterada? Sí, totalmente. ¿Se confirma entonces? Al menos yo no tengo duda de eso. Doctor, ¿y el tema de un supuesto abuso sexual? ¿Eso se pudo constatar también? Bueno, inspeccionamos el área anal, rectal, y encontramos una pequeña lesión en hora 6, nosotros decimos, pero no es nada concluyente. No obstante, había, vamos a decirle, un líquido de coloración blanquecina amarillenta, por el cual se realizó un hisopado. Se tomó material para estudio en laboratorio forense.